Un saludo muy fuerte a PC WoW y a todos sus clientes, que lo paséis súper bien, que os vaya muy bien la vida, os mando un besazo aquí Alex de Olo del Tentación. Una vez más en Club Madero, pero esta vez estamos en una ocasión especial, cuarto aniversario de PC WoW Linares y nosotros no queríamos estar ausentes. Concursos, invitados especiales y mucho más solo aquí en VIVI Linares. Hoy estamos con las mujeres más prendidas del carretas acá en Club Madero. ¿Cómo vale su nombre? María José. ¿Tú quieres participar en la trivia PC WoW? Sí. Si quieres participar, usted responde dos preguntas y se lleva un premio. Es súper fácil. ¿Cuántos años cumple PC WoW hoy? Cuatro años. Uno. Dos. Cuatro. Cuatro años. Cuatro añitos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos locales tiene PC WoW? Tres. Cuatro. Tres. Tres. Dime, ¿a qué institución deportiva auspicia PC WoW? Deportes de Vivales. Al Depo. Al Depo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vende PC WoW? Aparato electrónico, sacaneta hueá, palo de celulares. Y la última. ¿Dónde están ubicados los locales de PC WoW? Maipú, Chacabuco y Brasil. En Maipú, Brasil y Chacabuco. Caprocotola, por favor. Caprocotola, por favor. Caprocotola, por favor. Eso, eso. Es la E. Uy, muy bueno. Aniversario PC WoW. ¿Tu nombre cuál es? María José. María José, ganadora de premio. Un saludo muy cariñosa a PC WoW. Felicidades y buena onda, cabro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa. Felicidades. Elija entre una de ellas dos. Amigo ahí. Le va a pegar. Un saludo a PC WoW y felicitaciones al dueño por las 20 horas que elige. Un saludo a PC WoW. Un saludo a PC WoW. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!